Hay un pepino en el suelo Tirado en medio del museo Hay un pepino en el suelo Pero tú has escrito un texto Vendes humo Tú vendes humo Vendes humo Tú vendes humo No te interesa la belleza convencional Los objetos raros te gustan más Has traído a un artista de San Francisco Actuado un rato Luego se ha ido Vendes humo Favra Hordas de moderna suspiran por ti en el magma Dicen que te han visto en la fundación Yo admiro Y que pronto dirigirás el jet de bomba Pero no sé Que vendes humo Tú vendes humo Tú vendes humo Tú vendes humo Humo Y vendes humo Tú vendes humo Tú vendes humo Tú vendes humo Humo Hay un pepino en el suelo Tira en medio del museo 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 Gracias.